Tengo par de baby que se muevan si la toco Ya he tantas pensaderas, siento que me estoy volviendo loco Hay quienes hablan a mi espalda, pero yo no hago caso Quien vive del pasado, vivirá siempre el fracaso Yo quiero par de rianas, en mi cama quiero venezolanas Y colombianas, un Lamborghini con una Kili Pa' salir cuando me de la gana Cuando vaya pa' el mall, que lo cierre Porque no quiero que nadie me moleste Y si me llaman, diré lo mismo que me dijeron No estoy pa' estupideces Discúlpame pero no, yo no comparto con los envidiosos Tengo el sonido alterado, y el que me tira lo tengo furioso Yo no tengo nada que demostrar, lo mío ya quedó demostrado Échate para un lado, que lo mío viene desplazado Yo tengo mi meta, y mi meta sería Tener par de mansiones, en la lista de más escuchados Número uno, tener mis canciones Que mi familia esté bien, emocional y económicamente Que Dios le dé vida y salud a mí y a todos los que estaban presentes Dios mío, te quiero dar gracias por todas las personas que se fueron de mi vida Por todos esos falsos que se viraron Gracias por hacerme abrir los ojos y que nunca me falte la comida en la mesa Gracias por los leales que se encuentran acá Tengo par de baby que se muevan si la toco Ya de tantas pensaderas siento que me estoy volviendo loco Hay quienes hablan a mi espalda pero yo no hago caso Quien vive del pasado vivirá siempre el fracaso Tengo par de baby que se muevan si la toco Ya de tantas pensaderas siento que me estoy volviendo loco Hay quienes hablan a mi espalda pero yo no hago caso Quien vive del pasado vivirá siempre el fracaso No tengo todo lo que quiero pero tengo lo que antes no tenía A Dios siempre le doy las gracias porque en la mesa nunca falta comida Siempre que me bajo de un show me piden fotos y quien no diría Que siendo tan feo tengo muchas mami Ella me dice que son solo mías Ando así calándome La pista ya la va a partir Que soy el duro me comentan La cadena dicen joya VIP En esto voy MVP Así calo la guagua en Evan G Quedamos por encima de lo de City La leyenda de la zoateguía es que me dicen a mí King Candela Ya yo no doy pauta porque La historia es otra y todas las vidas son mías Jaja También no doy pauta porque Lo de las vidas son monos en las vidas son mías La historia es otra y todas las vidas son mías Gracias.